Hola, bienvenida a mi canal. Hoy les traigo estos lentes que son los, aquí ponte el nombre, son los My Monogram Light Cut Eye Glasses. Cuando fui a la tienda, bueno, los miré en línea y dije, ¡ay, yo los quiero! Aquí están, se ven como la, aquí están. A mí me encantan las gafas, los que traen anti-blue ray, ¿cómo es? Algo así, ¿no? Anti-blue, la luz anti-blue, la hay algo así, que es para que cuando estás enfrente del celular, que no está 100% comprobado que hace que no te den, que no te haga daño los rayos de la luz del celular, algo así. Pero pues, también tienen contra UV, la protección solar, así que eso me encanta. Y dije, ¡ay! Me gustan mucho los que tengo, pero los que tengo son muy pesados, los otros que compré. Y yo dije, estos se ven como más light, voy por ellos. Fui a la tienda, ve, aquí está. No tienen tan, no están tan detallados, como están muy delgaditos, no están tan detallados como los otros que tengo. Estos están más sencillos, están más caros. Por como unos, no sé, 60, 70 dólares, están un poco más caros. Y fui, pedí los, los W, y, 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 porque tenían unos en exhibición, los cafeses. Y me los medí, eran W, le digo, ¡ay! Ok, yo uso W. Y les digo, ok, le digo, me los das estos, y ya me los dieron, ya. ¿Me quieres ver otra cosa? No, y ya me vine. Llegando a la casa, me los mido, pues resulta que eran los E. Con razón, los sentía un poquito más arriba de lo normal. Y yo dije, ¡ay, no! Y dije yo, ¿me los quedaré? Porque no, no, no están tan mal, le digo, pero no. Luego en mi cabeza, si yo, si ya sabes tú que eres W, para que va, para que te los quedas. Al rato no quería estar con eso en la cabeza de que, que son, ¿cómo se llama? Que soy W, y agarré los I, y me explico. Bien, con este. Así que. Fui al día siguiente a la tienda. Viene con su lebrito. Fui al día siguiente a la tienda. Ok, vamos a quitar esto. Vamos a poner esto aquí. Fui a quitar, fui a cambiarlos a la tienda. Algo que me di cuenta, ahora este case que me dieron, viene más chiquito que el otro. ¿Se fijan? Ay, me gustó mucho. Está bien chiquito, más chiquito. Miren. Más delgadito. Me gustó. Y dije, no, si yo sé que soy W, ¿por qué voy a agarrar E? Sentía que me quedaban un poquito para arriba. Estos son los otros que tengo, que me encantan. Me encantan, los amo, pero son muy pesados. Después de un buen, después de un rato, te cansa aquí en la nariz, esto y te queja marcado. Pero estos, la verdad, están mucho más bonitos. Tienen más, así como detallado, así como, así. Me gustan más, me hacen, lucen más en mi figura. Pero son más pesados. Estos son más livianitos. Esos sí son más grandes. Y ya fui, me lo cambiaron por el W. Pues ya dije, me voy a poner, me voy a poner a leer. Dije, voy a agarrar los nuevos, pues que me los pongo. Venga. No cansan a... Ahí están los dos, para que vean la diferencia. Me los pongo. Y me los midí en la tienda. Y pues, están perfectos. Van justo con mi... Voy a poner la cámara acá abajo, para que puedan vermelos en la cara. No es que quiera salir en el video. Ok, ahora estamos aquí. Estos son los míos. Estos me encantan. Ahí están. Y así los traigo, y no se me bajan. Así los traigo todo el día. La única diferencia es que tienen, que luego terminan aquí. De hecho, tengo yo la marca. Tengo ya la marca de... Porque yo en mi trabajo uso estos lentes. Estos son los lentes... Ah, tan sucios. Son los lentes Bocé. Son pesados. Y sí, también traen la... Esa para las luces. A ver, aquí tengo para limpiar. Porque siempre se me ensucian. A mí me gustan mucho estos. Siempre ando con ellos. Porque no me gusta andar con el de este en el oído. Y se me hace más fácil aquí contestar llamadas. Se me hace muy práctico este. So, estos... Ya estoy acostumbrada. Porque estos también son pesados. Después de un rato, esto cala. Me cala. De hecho, ya tengo la marca. Y de hecho, como me los puse esos ayer... Ya si me... Dejo de poner los lentes. Ya se me quita. Ya normal. Pero, por lo general, ando con estos. Así que ya estoy acostumbrada. Por eso dije... ¡Ay! Cuando no ocupo esto. No ocupo traer el... Las bocinas. Me pongo estos. No noto la diferencia. Porque, pues, igual están pesados. Los noté mucho. Estos me encantaron. Porque no pesan nada. De hecho, cuando los traía en la... En la... ¿Cómo se llama? En el... En el que los saqué. ¡Ay, mira! Perdón. Dije... ¡Ay! ¿Se les olvidó ponerme los lentes? No. Se sentían muy lellanitos. Ok. Es que... Ok. Están más grandes. Más livianos. Están muy padres. Me gustan mucho. Pero no sé si ya hice... Porque el otro... Me quedaba un poquito. Así como un poquito más. Sentía. Yo sentía que me quedaba un poquito más levantado. Y fue cuando dije... ¡Qué loco! Y miré. Y ya dije... ¡Ay! Me dieron, lo sé. Pero yo le dije a la muchacha... Bueno, a lo mejor no me entendía. Mi inglés está pésimo. ¡Ah! Está hablando con la muchacha. Pero hasta me dijo... Le dije... ¡Ay! I want a W. ¡Oh! Hasta me dijo en inglés. ¡Oh! Tú sí sabes lo que... Me gustan esas clientas que luego, luego ya saben a lo que vienen. Y yo... ¡Claro! ¡Ah! Y aquí están. Están muy padres. Me gustan. Están livianitos. O sea, comparación a estos. No es porque no tiene mi... La pesadora no le he comprado las... La... Porque otra vez se me acabó la... Ya no... No... No está pes... Ah, creo que ocupa baterías. Estos... La diferencia es bastante. ¿Del peso? Sí. Quisiera pesarlos. Ya que compré la batería de eso. De mi pesadora. Podré pesarlos. Pero estos son muy light. De hecho son tan light. Que dije... Bueno, me voy a poner a verlos. Y me voy a poner... Me agarré leyendo. De repente... Se me van bajando. Se me van bajando. Se me van bajando. Y yo dije... ¡Ay! A lo mejor traeré... Ah... Ah... Ya ves que uno produce su... Tu... Cutis. No sé si saben... Bueno... Produce grasa. Así que dije yo... ¡Ay! Me voy a poner polvo en la esa. A lo mejor es que estoy... Muy gracienta de la cara. No sé. De todos modos se me baja. Así se me va bajando. Y digo... ¡Ay no! ¡Ay no! No sé. Supuestamente deben de ser igual que estos. No sé si es por el peso. Pero... Se me bajan. Así de la nada. Así. Así. Y ¡pum! Comenzan a bajarse. Y yo... ¡Ay! Y tengo que estar... ¡Ay! ¡Qué hueva! Ya no sé... Si ir a regresarlos... Agarrar los E... Como ya los regresé una vez... Que ese no fue mi culpa... Porque la muchacha no me dio los... Los como los W desde el principio... Como los llegué yo pidiéndolos... Me dieron los E... También fue mi error... Porque no me di cuenta... Que me habían dado los E... Pues es que ya nomás voy... Y como ya sé lo que voy... No me gusta quitarle mucho tiempo a las personas... Para que... Para el tiempo para las personas que van y compran... Las bolsas caras... Capuchín y esas cosas... ¿No? Uno nomás va por... X cositas... Y digo... ¡Ay! No les quiero quitar el tiempo... Así que rápido... Fue rápido... Siempre mis transacciones son... ¡Chun! 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 ¡A lo que voy! Están muy padres... Me gustan mucho... Pero... Lo malo es de que comienzan a bajarse... No sé... Por lo mismo que están muy light... Muy... No sé... Comienzan a bajarse... Y estos... Y otra cosa... Lo que siento... Estos... Como no vienen tan gruesos... No siento que me agarren... Me agarren bien... Me explico... Que me agarren así como... ¡Oh! Están como bien... Sí... Están padres... Porque no te van a doler de cabeza... Porque... Estos también a veces sientes como que... ¡Ay! También estos... Y a mí me gusta que me queden... Ajustados... Esta... Me las abatallo para meterlos... Me gusta que me... Que abracen mi cabeza... Y digan... ¡No! ¡No me quiero bajar! Y ahí los traigo todo el día... Así haga lo que... ¡Uh! ¡Punch! 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 Y ahí los traigo... Estos... No me dan tanta confianza... ¿Ves? Es más fácil... Ahí nomás se me torna... Porque trago el pelo... Ahí está... Pero... No... No me siento la confianza de... ¡Me explico a hacer! No sé... O si estoy mucho para abajo así... Se me van a estar bajando poco a poco... Y digo... No sé a qué se deba... Que son muy light... No sé... Pero... Sí... Están muy bonitos... Están muy bonitos... No trae... Nomás trae esos... Y las de estas... Aquí estos... No siento que vengan tan detallados como estos... Estos traen así hasta adentro... Así me gusta... Así eso de... Que se sienten bien fancy... Bien... Bien nice... Estos no tanto... Se ven más... Más light... Pero igual... Me gustaban... Dije... De hecho cuando me los puse... Dije... Ay qué padre... No pesan ni nada... Pero... Lo malo es que se me están... Se me están bajando... De repente así... Comienzan a bajar... Sí... Eso digo... ¡Ay! Y así los tuve un rato... Y dije... No... Esto creo que... No voy a tener que regresarlos... No se adaptan a mi... A mi nariz... Se resbalan... De los mismos chicos que están... Digo... Iría a cambiarlos... Ay... Pero ya sé cómo son medio sangrones en Libro... Todo el mundo ya piensan que uno está jugando o algo... No... Y es para que no los hacen todos iguales... O que algo que está pasando... No sé que esté pasando... Esto lo voy a limpiar... Con la mía... Ahí está... Que los vean... Claro que están más bonitos los de abajo... Me gustan... Pero yo quería estos porque quería unos menos pesados... Y más grandotes... Dije... Me cubren más... ¿Ven? Pero... Ando indecisa si voy a regresar estos... Que creo que... Que... Ay... No sé... Siempre... No sé... A mí me da pena estar regresando... Pero dices tú... ¿Para qué me voy a quedar con ellos si voy a estar batallando? Y no es algo... Bueno... Tampoco es algo que son como... Ay... Son de... Muy necesarios... Pues ya tengo unos... Así que... Y fui a la tienda... ¿Por qué? Porque lo mismo... Quería medírmelos... De hecho por eso quería ir a la tienda... Medírmelos en la tienda... Y no pedirlos online... Porque si los pido online... No me queda mi cara... Ya tengo que regresarlos... Y ya pasó... Fui por ellos... Resulta que... Me dieron los E... Terminé regresando... A la tienda... Los cambié... Y ahora de todos modos... No estoy... No... No me van... Y a ver qué me dicen... Porque ya los conozco... Una vez me pasó así... Me llegaron... Me llegaron... ¿Cómo se llama? Encargué... Mis primeras compras... Encargué unas... La... 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 ¿Cómo es? ¿Ese qué es? ¿Cuál es este? Encargué... Esta... Encargué dos... Y me llegaron feas... Así... Y fui a cambiarlas... Fui a cambiar una... No me acuerdo... Pero fui a cambiarlas... Y me dijeron... Eh muchacha... Te la vamos a cambiar... Pero ya no vas a poder comprar... Este mismo producto... Que porque no sé qué... Y no sé cuánto... Y yo... Ay Dios mío... Pues para que me das cosas defectuosas... Dame cosas buenas... ¿No? En fin... Y yo... Ok... Está bien... No volví a comprar ese año... De hecho ya no voy a comprar... Porque ya tenía dos... De hecho quería dos... Porque... Por el precio... Y como los precios... Increíble... Y yo... Ah... Fue cuando estaba eso de la pandemia... Y todo eso... Que no podíamos salir... Y fue cuando recién... Estábamos volviendo a salir... Eso las encargué... En la pandemia... Me llegaron... Ya cuando recién volvieron... A abrir las tiendas... Fui a cambiarlas... Pero no recuerdo si... Sí... No, no, no recuerdo... Pero sí me llamaron la atención... Oye... Me lo están dando... Porque ahí lo cambiaron... Y ahí no sé... Qué vayan a decir por estos... Pero en fin... Aquí está... Mi pequeño review... Ah... Para... Quién... Ah... Mi pelo... Para quien esté interesado... Tenga en cuenta... Y se los mida bien ahí... En la tienda... Y le haga así... Uh-huh... Ja-ja-ja... ¿Para qué? Es lo que me pasó a mí... Por no... Es que a veces... Uno no puede en la tienda... Estar... Midiéndote así... Y a ver... Y calándolas así... Nomás te la haces... Y ya... Me queda perfecto... Pero pues... Ya... Comienza a estarse bajando... Y... Eso se me hizo raro... Porque... Estos no se me bajan... Ni estos se me bajan... Y me quedan perfecto... Igual que estos sí... Pero estos con el rato... No sé por qué... Se comienzan a viajar... No sé si es de lo mismo... Ligerito... Y dije... Ay... Pues me compro... Esos que van ahí pegaditos... Pero dije yo... Ay... Vas... Vas a pagar... Por esas cosas... Que a lo mejor... Ni se ven bien... Mejor si no te satisface... Pues hay que regresar... Así que... Todavía estoy en... Veremos si los regreso... O no... Bueno... Este es mi pequeño review... Me gustan más estos... Pero si no soportas lo pesado... Esto... Bueno... Gracias por... Ponerme atención... Escucharme... Bye... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!